El próximo miércoles, día 21 de febrero, el Hotel Sotogrande Spa Angol Resort celebrará una jornada de reclutamiento para contratar a 50 profesionales. El resort, puesto en contacto con este medio para la difusión de la información, invita a profesionales en búsqueda de empleo a acercarse a sus instalaciones ubicadas en Avenida de Almenara Sin Número en Sotogrande, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, para optar a alguna de las siguientes plazas. Camarero o camarera, bartender, mixologist, cocinero o cocinera, limpiador o limpiadora de cocina, conserje, west relation, bellboy, auxiliar de recepción, recepcionista, camareras de piso, terapeuta y personal trainer. Los interesados deberán acudir al Hotel Cinco Estrellas con su currículum vitae impreso. En caso de tener cualquier duda, pueden contactar con el equipo de People and Culture del hotel a través del email people.sotogrande.so-hotels.com o en el teléfono 956-922-863. Con esta oferta de trabajo se abre la posibilidad de encontrar un empleo para aquellos vecinos que se encuentren desempleados.